Los transportistas de carga que utilizan la brecha de terracería que actualmente une el poblado Puertecitos con Laguna Chapala serán uno de los beneficiados con la carretera que actualmente construye el gobierno federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y que se unirá a la carretera transpeninsular. Señor, ¿qué le parece esta carretera que se está construyendo aquí y cómo les va a beneficiar? Pues, de mucho beneficio, es una carretera, el proyecto está muy bien, ahorita andamos batallando mucho, como está la brecha pero con el favor de Dios va a ser de mucho beneficio, mucho tiempo se va a ahorrar y dinero, por lo tanto, combustible, llantas. A ver, coménteme usted, ¿cada cuánto transita este lugar? Lo estamos transitando ahorita dos veces por semana, ya anda mucha gente de automóvil, chicos, ya, 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 toda la gente que viene de Mexicali para acá, para Baja California Sur, transita por aquí, si no se dan cuenta que ya anda mucho automóvil. Por esta brecha también es común encontrarse algunos turistas que viajan hacia el sur del estado o a Baja California Sur y que desean ahorrarse unas horas de camino para tomar la carretera San Felipe y llegar a Mexicali. Bueno, pues nos parece que ahí va la obra y que nos va a ayudar mucho para cortar tiempo y distancias y pues está bien, hasta ahorita está bien, me ha tocado transitar a otras ocasiones y al parecer ha mejorado. ¿De dónde viene usted? De Santa Rosalía. ¿De Santa Rosalía dónde va? A Mexicali. ¿Desde cuándo está transitando esta carretera o desde cuándo usted se dio cuenta que podía transitar por aquí? Aproximadamente hace un año, en las vacaciones pasadas, en esa temporada también venimos por aquí. Estamos esperando que se apuren para que la podamos visitar. A finales de este año, el día de la conexión con lo que es la carretera Ensenado-Ojos Negros. Esta obra, como otras que nos ha tocado estar trabajando en los últimos dos años, tenía nueve años que se inició la modernización y la construcción de este libramiento. Entonces, a partir de este año ya se conecta con Ensenado-Ojos Negros y en el primer semestre del próximo año ya se termina con todas las gasas y demás que se requieren acá. Algo que es muy importante es que la sección transversal tiene 21 metros, o sea, hay 15 estructuras a lo largo de estos 20.7 kilómetros que ya tienen 21 metros. O sea, en el momento dado de que vaya creciendo el tránsito, que se espera que circulan un poco más de 4 mil vehículos cuando se ponga en operación y se fuera incrementando el tránsito, pues ya estaría la sección prevista para esa circulación. Entonces, a finales de este año se pone en operación y se comunica con Ensenada. Esperemos que esto contribuya a que reduzca el tránsito que actualmente tiene que pasar por el propio centro de Ensenada y demás. Y la segunda gran obra que queríamos mostrarles el día de hoy, señor, es la carretera San Felipe-Laguna-Chapala. Aquí están Mexicali, San Felipe-Laguna-Chapala y esta Laguna-Chapala se entronca con lo que es la transpeninsular. Aquí estamos en Ensenada y Mexicali y lo que se ha venido modernizando y se concluyó entre el año pasado y este año, se terminaron de modernizar 35 kilómetros. Lo cual, para todo lo que es el Valle Imperial, para todo lo que es Mexicali, que vayan hacia el sur, Guerrero Negro o hacia Baja California Sur, proporciona un ahorro de 4 horas en el trayecto. O sea, antes que se terminara estos 35 kilómetros, para ir de Mexicali, Valle Imperial, Yuma, etcétera, toda la parte sur-este del estado de California, tenían que hacer esto. Y actualmente, eso significa de ahorro 4 horas. Este año, entre el año pasado y este año, se le invirtieron 354 millones de pesos. Aquí lo podemos apreciar. Y, pues definitivamente, el ahorro en tiempo es fundamental. Está modernizado en sus últimas partes a 9 metros. Y todavía hay algunos tramos que tienen 7 metros, pero ya la conectividad está dada. Hay 27 puentes y 12 entronques. Entonces, esta obra es una de las obras fundamentales, que definitivamente están contribuyendo a una mejor movilidad, en el caso del estado de Baja California. Aquí se aprecia, este es el entronque de Laguna de Chapala con la Transpeninsular. Hacia aquí nos iríamos, hacia Guerrero Negro. Y esta es parte de la propia Transpeninsular. Y el entronque, que fue lo último que se terminó. ¿Cuánto hay de ahí a Guerrero Negro? Todavía le falta, en términos de circulación, cerca de unos 800 kilómetros, más o menos, ¿no? ¿De aquí? ¿De dónde? ¿De Ensenada a Guerrero Negro? Son cerca de los 550 kilómetros. Pero de aquí a Ensenada a San Quintín son como 200, más o menos, 197 kilómetros. Y de ahí para adelante todavía nos falta hacia, para la modernización. Y algunas imágenes de la propia modernización que se tuvo en esta carretera importantísima, que en este año se terminó y ya está proporcionando sus beneficios. A la hora del señor. Amigas, amigos de Ensenada, me da mucho gusto estar de nuevo en este municipio que era hasta hace poco el de mayor extensión territorial en nuestro país. Ahora, por la generosidad del pueblo de Ensenada, por su humanismo, se permitió que en el antiguo territorio de Ensenada se conformara, se constituyera un nuevo municipio en Baja California, San Quintín. Ayer firmamos la ampliación del decreto para que en la frontera norte que incluye Ensenada se mantengan los apoyos fiscales, que empresarios de Ensenada paguen menos impuestos, porque el impuesto sobre la renta se cobra, y así va a ser hasta finales del 2024, en 20%. El IVA en 8%, ahora se hace extensivo hasta el 2024, se inaugura sin estar presente desde este gobierno municipal, desde este Palacio Municipal, la carretera costera del Alto Golfo de San Felipe, que es una obra muy importante. también aquí se va a continuar con los trabajos para terminar con una desviación, un periférico para librar de los transportes de carga al centro de Ensenada. Se nos informa que va a estar terminado este trabajo, esta obra, a más tardar en el primer trimestre del año próximo. Ya va a haber oportunidad de venir a inaugurar esa importante obra. Aquí en el municipio de Ensenada, hace relativamente poco, cuatro meses, se entregaron apoyos directos a 3.203 pescadores. Ya nada se entrega a través de intermediarios, todo se entrega de manera directa. Por eso hay protestas, porque antes no le llegaba el apoyo a la gente, había moches, piquete de ojo. Eran los dirigentes los que presionaban al gobierno que no tenía autoridad moral, les daba dinero, supuestamente para ayudar a campesinos, a pescadores, a gente necesitada, y ese dinero se quedaba arriba, se lo robaban. Eso ya no sucede, no se entrega nada a través de intermediarios. Aquí en Ensenada se van a destinar un poco más de 400 millones de pesos para mejoramiento, ampliación, construcción de vivienda y para obras de desarrollo urbano. Se va a trabajar aquí por parte de la Federación para informarle a la gente de que seguimos luchando para la transformación de México y que no vamos a fallarle al pueblo. Estamos hasta cierto punto orgullosos porque se están reagrupando los conservadores y están intensificando sus ataques. Esto significa que se va avanzando en el propósito de transformar a México. No vamos a permitir fácilmente retrocesos. No queremos que regrese el régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. Queremos heredar a las nuevas generaciones un México verdaderamente justo, igualitario, fraterno, un México libre, democrático, soberano. Por eso es nuestra lucha. No queremos que regrese el régimen de corrupción.